Música Queremos ayudar a La chica A Ana que hoy nos acompaña y gracias a ti En este programa jóvenes Bueno pues hoy vamos a trabajar Un tema ya para que se pongan a bailar Todos todos, ok Vamos a bailar este número jóvenes Para Ana y sus chicas Espera, espera, la bola de Ya se la descargó Bueno Para la señora Alma Perdón Y Ana, ¿Quién es Ana de Verás? Para el flaco de oro Que es aquí para el barrio Del Carmen 100% más estación en los lados Bueno pues jóvenes Hay algún momento de que todo el mundo Se ponga a bailar y disfrutar Algo que ya Bueno pues bien induido en el cassette número 2 De este programa Para Edgar y toda la organización caballero Hoy siempre con sonido de fascinación Vamos a traer el número que nos ha pedido Y que ya es todo un éxito Es de la música seleccionada Por parte de Alejandro Perea Por parte de sonido de fascinación Vamos a traer el número que nos dice Este número es esencial Para los chicos malos Anabel Y Jimmy Bueno pues vámonos Este número es esencial también para La banda carbonera Y toda la banda Y la verdad El número que nos dice La razón que se titula La sonrisa de tus labios Vamos a mirar Bueno pues si tiene un esencial a su pareja El número que nos dice La sonrisa de tus labios Algo que viene incluido En el cassette número 2 De ese programa Vamos a mirar Los mundos vuelvan a ese noche Dice Este número es el número que nos dice Los chicos malos En el esencial para Hoy nos acompaña Javi Sveto Alejandro Tobi Esa banda burra Aquí parejitos Aquí se ven el mejor Vávanos Este número es el número que nos dice a Chucho Páñez los 7 minutos este número para los barrios es una presencia, paz y nación este número para el cancha es de tinta como dice así parejitos esta banda golosa para la chicha huelú hoy este número para el cancha que nos da los lobos ahí está para la chicha de Ciudad de Sa Adántico Lazo este número para el cancha Ciudad de Sao bienvenidos a la sonrisa de tu labio paz y nación este número para el cancha es una presencia, paz y nación de esa noche bienvenidos el segundo para el cancha que nos da la sonrisa de su de Sinaloa y el séptimo para las barrios y el séptimo para las barrios y la banda carbonera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí Este es el número para tres A mí Llegaron los trabiosos Este es el número para tres Ahí Tumba y tumba Tumba y tumba Tumba y tumba Este es el número para tres Tumba y tumba Ahí Tumba y tumba Tumba y tumba Tumba y tumba Ahí Tumba y tumba Este es el número para tres Tumba y tumba Es el número para Javier y Robert Delegados de Zapata En Zapata Calaveras La Rumba Ahí Es el número para Javier y Robert Esa noche Ahí 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 Delegados de Zapata En Zapata Es el número para Nochelos Y dados de Varelos Ahí Y de Zapata Banda La Rondera Sonido, fascinación Ahí 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 Erróneos de Zapata Urra Otra vez más Entonces Ahí Ahí Tompa Tompa y Tompa Tompa y Tompa Ajá Tompa y Tompa 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 ¡Ae! Este número para los gobernadores es el 100 minutos. ¡Tamba y tumba! ¡Tamba y tumba! ¡Tamba y tumba! ¡Tamba y tumba! ¡Luis! ¿Cómo dicen? Eso nos dicen, tumba y tumba. ¡Solido, paz y nación! ¡Esta banda burra! ¡Ahí! Este número para los gobernadores. ¡Vamos a ver! ¡Tamba y tumba! ¡Tamba y tumba! ¡Tamba y tumba! ¡Ajá! ¡Ravínez! 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 Un fondo de cueros Un fondo de cueros esta noche Ahí Un fondo de cueros Un fondo de cueros Y el sabor de nada Un fondo de cueros esta noche 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 Hace tiempo que estoy solo, no me he acostumbrado a esta soledad Vivo vagando y soñando, pensando que un día quizá volverá Porque esos años divinos fueron paraíso de felicidad Y aunque nunca se puede olvidarnos, esa cosa que nunca se puede olvidar Y aunque ya tengo olvidado, es algo que nunca se puede olvidar Enséñame a volver a amar, que ya tengo ha sido el amor Enséñame a volver a amar, que triste es la soledad La vida sin amor no es vida, es un tronco seco que no vi vida Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad Que anda vagando en la oscuridad Enséñame a volver a amar, que ya tengo ha sido el amor Enséñame a volver a amar, que quiero es felicidad Este número para el duero, y cuando el terea, la dos de Moreno Así se bailan los jóvenes, escúchense Y aunque traten de olvidarnos, es algo que nunca se puede olvidar Enséñame a volver a amar, que ya tengo ha sido el amor Enséñame a volver a amar, que triste es la soledad La vida sin amor no es vida, es un tronco seco que no vi vida Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad Enséñame a volver a amar, que ya tengo ha sido el amor Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad La, 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 la Están vagando y soñando, pensando que un día quizá volverá Porque esos años divinos, fueron paraíso de felicidad Y aunque traten de olvidarlos, es algo que nunca se puede olvidar Y aunque traten de olvidarlos, es algo que nunca se puede olvidar Enséñame a volver a amar, que ya tengo ha sido el amor Enséñame a volver a amar, que triste es la soledad La vida sin amor no es vida, es un tronco seco que no vi vida Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad Enséñame a volver a amar, que ya se me olvidó el amor Enséñame a volver a amar, que quiero es felicidad La, 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 la Enséñame a volver a amar, que ya se me olvidó el amor Enséñame a volver a amar, que triste es la soledad La vida sin amor no es vida, es un tronco seco que no vi vida Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando y soñando Pensando que un día quizá volverá Y dos manos Porque esos años divinos Aigados a partir de así de en vez de Y aunque trate de olvidarnos Es algo que nunca se puede olvidar Enséñame a volver a amar, que ya se me olvidó el amor Enséñame a volver a amar, que lo que dice es la soledad La vida sin amor no es vida, es un tronco seco que no vi vida Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad Así se baila Enséñame a volver a amar, que la vida sin amor Enséñame a volver a amar, que quiero la felicidad La 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 ¡Ajá! 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 Enséñame a volver a amar, que es triste esta soledad La vida sin amor no es vida, es un tronco seco que no vivirá Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad Es como un cielo sin estrellas, que anda vagando en la oscuridad